Sí, hoy un día muy especial, bueno, porque nuestros alumnos prometen lealtad a la bandera y porque también el pasado 11 de abril cumplimos 56 años y pudimos bendecir una nueva bandera de nuestra institución que hoy pudimos hacer el cambio, así que compartirlo con la comunidad también fue muy muy lindo, muy significativo. Una oportunidad para dar un mensaje a la comunidad respecto a lo que significan estos colores, lo que significa la bandera, habla de Manuel Belgrano y esos valores que uno quiere mantener y que convivan en la institución. Sí, hoy también, como decíamos, un día especial porque la familia nos puede acompañar después de unos años complicados y bueno, nuestra escuela en especial trabaja mucho de los valores que Manuel Belgrano tuvo presente en su vida y bueno, así que sí, fue muy lindo, es muy lindo. Lo protocolar, la promesa y una obra también porque ya vimos a muchos chicos personificados. Una obra que hoy nuestros alumnos de tres, los más chiquititos de la institución van a poder lucirse, así que por eso también muchos papás y emocionante de que tan chiquitos ya puedan participar, así que bueno, también.